Saludos melomanos y bienvenidos a Lado B. Hoy les voy a enseñar los discos que compré en la maravillosa The Austin Record Convention, la feria de discos más grande de Estados Unidos. El martes subí un video en el cual les doy un tour por toda la convención. Si no pudieron ver ese video, les voy a dejar aquí arriba una liga para que lo vean cuando termine este video. Y también les dejo un link en la descripción del video para que lo vean. Por cierto, antes de seguir, si no se han suscrito a Lado B, este es el momento perfecto para hacerlo. Les agradecería muchísimo si me pueden ayudar a que Lado B llegue a 50 mil suscriptores. Esta vez no fui buscando nada específico, por ahí dos o tres discos. De hecho, estuve buscando un disco que no me acordaba que quería hasta que vi el segundo disco de esa banda, que ahorita se los voy a enseñar, que es el que compré. El que compré, el primer disco, como lo comento en el video pasado, lo vi en uno de los puestos y me pasó lo que me pasa muchas veces, que por no animarme en ese momento, me arrepentí de no haberlo comprado porque ya después no lo encontré. Ahorita les voy a decir cuál es. Les voy a enseñar los discos en el orden en el cual los fui comprando. Estuve seis horas en la convención de discos. Había muchísimos discos que me hubiera encantado comprar. Ahorita los precios de los discos, tanto nuevos como usados, han estado subiendo muchísimo. Entonces, creo que sí se están empezando a pasar los vendedores. Me hubiera encantado comprarme, no sé, 50 discos que vi por lo menos, pero creo que no hay presupuesto que alcance. Entonces, me compré un total de siete discos y van a ver cuáles son. La verdad, no me gasté tanto dinero para nada porque los encontré a muy buen precio. Ok, bueno, estos dos primeros los compré con un mismo vendedor. De haber podido comprar más discos con él, yo creo que hubiera podido encontrar un mejor deal porque siempre están abiertos los vendedores a negociar si es que compras más de dos discos. Pero bueno, con ese vendedor compré solamente dos discos. El primero es el disco All the Young Dudes de la banda Mutt de Hoople. Este es el quinto disco de la banda. Y bueno, All the Young Dudes es una canción legendaria, especialmente porque le escribió David Bowie. Y es una canción que me encanta. Este disco de Mutt de Hoople es bien interesante porque tiene también un cover de la canción Sweet Jane de The Velvet Underground, escrita por Lou Reed. Y por ahí creo que tiene otro cover más. Bueno, y más allá de la canción All the Young Dudes, ¿no? Escrita por David Bowie. Este es un disco usado. Y bueno, no traía insert ni nada. Este es un poquito, a ver si se nota, ¿no? Que está usado. Este es una edición de época. Y está en mucho mejores condiciones el vinilo, el disco, que la portada, ¿no? Muy buenas condiciones. Este disco creo que no lo había visto nunca. No recuerdo haberlo visto en ninguna de las ferias de discos a las cuales he ido o en ninguna de las tiendas de discos que frecuento, ¿no? All the Young Dudes de Mutt de Hoople. Este es apenas el segundo disco que tengo de la banda. Creo que tengo los dos discos esenciales, en mi opinión. Bueno, ese fue el primero que compré con ese vendedor. Y el segundo, este es un clásico del hard rock que tampoco tenía. Y es apenas también el segundo disco que tengo de esta legendaria banda. Y es el disco In Rock de Deep Purple. Apenas el segundo disco que tengo de ellos. El otro disco que tengo de ellos es el Machine Head. Este es una edición, no sé si original o una reedición temprana. Creo que es una edición original. La verdad es que no estoy seguro. Pero bueno, es una edición que viene en Gatefold. Este creo que está en un poquito mejores condiciones que el disco de Mutt de Hoople. Tampoco tenía insert. No sé si la edición originalmente tenía un insert. No, ¿sabes qué? Por la etiqueta creo que no es una edición original. Creo que es una reedición. Pero bueno, usado, pero también en muy buenas condiciones. Un disco clásico de hard rock. Tiene una portada también como muy icónica, ¿no? El Mount Rushmore, pero con todos los integrantes de Deep Purple, liderados obviamente por Richie Blackmore, ¿no? Bueno, ese fue el segundo disco que compré con ese vendedor. Este es la banda que vi el disco de Wood que lo estaba buscando. Bueno, la verdad es que sí ya llevaba tiempo buscándolo. Me lo topé y no estaba tan caro. Yo no sé por qué decidí esperarme. Lo que es que lo vi al principio, ¿no? O sea, así como en la segunda o tercera mesa que visité en la convención. Y hay tantas mesas que yo ingenuamente pensé que me lo iba a topar a un mejor precio. No estaba caro, pero tampoco estaba regalado, ¿no? Por eso es que no lo compré. Y ya después de haber recorrido prácticamente todas las mesas de la convención y haberlo visto a precios aún más altos. Bueno, lo vi en una mesa más, a un precio más alto. Dije, no, sí me lo voy a comprar. Regresé a la que creí yo que era la mesa en la cual lo había visto. Y ya sea que me equivoqué de mesa o cuando regresé ya lo habían vendido. Probablemente ya lo habían vendido. Y bueno, obviamente ya no me lo pude llevar. Pero bueno, me compré el segundo disco que también estaba buscando, que es el disco Listen de la banda A Flock of Seagulls. El debut es el disco homónimo A Flock of Seagulls. Que esta es una banda inglesa de synth pop. Fue una banda más o menos infravalorada en el género. Tuve una canción que sonó muchísimo, la canción I Ran So Far Away. Pero todos sus discos, la verdad, sus discos son muy buenos, ¿no? Esta es una edición también de época. Creo que sí es original. Usada, pero en excelentes condiciones. Lo cool es que venía con su insert original. Y el disco en muy, muy buenas condiciones, ¿no? Todavía no he tenido oportunidad de escuchar todos los discos. No sé qué tal suenen. Ya los limpie, los lavé con el Spin Clean. Y lo que pasa es que estoy grabando el video dos días después de haber ido a la convención de discos, ¿no? Por más que lo estoy publicando un par de semanas después. Entonces, por eso no los he podido escuchar todos más que uno. A Flock of Seagulls, Listen. Este otro disco, este sí ya llevaba mucho tiempo buscándolo. Me lo había topado online varias veces. En eBay particularmente. Pero no lo había visto en persona. Y bueno, para seguir completando mi colección de Genesis. El disco Nursery Crime. El tercer disco de la banda. También un disco muy bueno. Esta es una reedición. Creo que es una reedición de 1982. Me parece que sí. El disco salió en 1971. No tenía insert. Pero también usado, pero en muy buenas condiciones. Esta es la etiqueta del sello Atlantic, ¿no? Creo que ya con este. Tengo los que me parecen los discos esenciales de Genesis. Probablemente, sí, probablemente me falte el Trespass. Que es el disco anterior. Que también muchos fans de la banda lo consideran como un disco esencial, ¿no? Probablemente ese sea el último que me compre. Pero bueno, el que sí, ya va a tiempo ya buscando. Es el Nursery Crime. Y bueno, ya lo tengo en mi colección. Me salieron muy buenos. Pero todos esos discos, todos me salieron muy baratos. Y este, de todos los discos que compré, es el disco que me salió más caro. Es el segundo disco de una banda inglesa que se llama Wild Beasts. El disco se llama Two Dancers. Y es, la música de Wild Beasts es como, como indie rock, como con toquecitos de math rock. Pero es un indie rock, como muy tranquilo, como muy desenfadado. Sí, muy tranquilo. La verdad es que es un disco muy atmosférico. Parecido como a Falls o a The Maccabees. Pero mucho, mucho más tranquilo. Y a mí me parece un disco muy bueno. Este es una, y aquí dice, ¿no? Es una edición, una primera edición del 2009. Lo que hace que sea una edición rara. Porque en el 2009, todavía la mayoría de los discos, el formato principal en el cual se editaban, es el CD. Entonces, no era tan común que se editaran en vinilo. Y bueno, viene con su insert original. La tienda, bueno, el puesto en el cual compré este disco. Muy curioso como tenían ordenados los discos. Porque, a diferencia de la mayoría de los puestos en los cuales los tienen ordenados, típicamente por género. Y a veces, y si no tienen como muchos discos que los puedan dividir por género, los tienen en orden alfabético. En este puesto los tenían ordenados por año, ¿no? Sin importar si eran ediciones originales o reediciones. Tú veías los discos y estaban ordenados por el año en el cual salieron. No pude grabar video porque estaba, estaba muchísima gente en ese puesto. Y como lo vi ya casi al final, la verdad es que ya llegó un momento en el cual ya nada más me concentré en estar buscando los discos y ya no estar grabando videos. Editado por Domino. La verdad, este es de todos los discos, el que ya escuché. Un poquito ruidoso. Lo lavé, lo limpié con el Spin Clean. Hició un poquito ruidoso, no grave para nada. Bueno, de hecho hasta venía con su, creo que es el código de descarga, ¿sí? Venía con el código de descarga. Nada grave, o sea, nada más en los silencios y en los espacios entre canciones, sí soy un poquito de ruido. Y este es el disco que me salió más caro de todos, pero tampoco a un precio, así que digas, desorbitante. Para nada. Es un muy buen disco. Two Dancers de Wild Beast. Si les gusta ese indie, sí, sí, medio desenfadado. De finales de la década del 2000. Este disco se los recomiendo mucho. Tiene dos canciones en particular, perdón, que regrese al mismo, que me encantan. La canción Hooting and Howling y especialmente la canción We Still Got the Taste, Dancing on Our Tongues. Esa canción me fascina. Y por último, estos dos discos los compré con un mismo vendedor. Ya estaba al final de la convención, ya era muy tarde. Entonces dije, bueno, le voy a ofrecer a ver si me acepta la oferta. Y me la aceptó. Estos dos discos, me aceptó la oferta, los dos, por 10 dólares. Y este es el décimo disco. Creo que sí es el décimo. Creo que sí. Si no tomamos en cuenta el soundtrack de Zanadu que hizo la Electric Light Orchestra, el disco Secret Messages. Entonces este es el décimo disco. Y era de los pocos que me faltaba. Hace poquito empecé como a coleccionar la mayoría de los discos de ELO. Me faltaba este y me falta todavía el que sigue. Y me faltan todos los discos nuevos que sacó Jeff Lynne. Ya digamos como en la nueva versión de la banda. Pero bueno, este me faltaba. Me faltaba este, no lo había visto para nada. Y sí llevaba tiempo buscándolo. Secret Messages. Esta es una edición original, me parece. Y estaba, o sea, la portada de afuera, sí, o sea, poquito, muy, muy poquito marcada aquí el disco. Y acá también. Pero el insert está nuevo, ¿eh? La verdad es que está, pareciera que está nuevo. Me parece que, bueno, aquí a lo mejor un doblez así apenas perceptible. Pero pareciera que compraron el disco, lo escucharon tal vez una vez, lo volvieron a meter en el insert y nunca más lo escucharon. Y ya, porque sí está como nuevo el insert. Y el disco también está en excelentes condiciones. Todos los discos ya los limpié con el Spin Clean. Entonces, bueno, ya les estaré contando qué tal suenan. De acuerdo a cómo los vi, creo que van a sonar todos muy bien, ¿no? Entre excelente y muy bien. Y, por último, este disco, lo había visto, creo que también lo había visto online en eBay. Y no es un disco así que, que digas, moría de ganas de tener. Pero, bueno, como lo vi, insisto, con el mismo vendedor y le hice la oferta, los dos discos por 10 dólares, dije, por supuesto que me lo voy a llevar. Este disco no está en las mejores condiciones, para ser honesto, ni la portada ni el disco. Pero espero que se vaya a escuchar bien. Es el disco debut de la banda Men Without Hats, el disco Rhythm of Youth. Y, bueno, Men Without Hats, una banda de synth pop. La clásica banda One Hit Wonder, con la canción The Safety Dance, que es una canción que a mí me encanta. Es una edición original, pero como pueden ver, sí está un poquito maltratado de aquí la espina del disco. Y aquí también está cortado, lo que quiere decir que fue un disco promocional. Y también marcado el disco, tanto adelante como atrás. Y no venía con insert ni nada. No se va a notar en el video, pero el disco sí se nota que está, que lo escucharon bastante, ¿no? O sea, un poquito desgastado. No lo he escuchado, pero yo creo que se va a escuchar bien. Yo espero que se vaya a escuchar bien. Bueno, y este y el otro disco que sí llevaba tiempo buscando, lo de la Electric Light Orchestra, por 10 dólares. La verdad es que me pareció un súper, súper buen deal, ¿no? Me hubiera encantado regresar al día siguiente. Yo fui el sábado. La convención dura tres días. Abre el viernes. Pero para poder ir el viernes, necesitas comprar el Early Bird Ticket, que es, te cuesta más caro. Entonces, solo pocas personas van el viernes, los que compraron ese ticket. Y luego está el sábado y el domingo. El domingo, dicen que hay unos deals excelentes. Ya después estuve viendo en Instagram todo lo que estuvieron posteando los de la Austin Record Convention. Y se veía que había unos deals espectaculares. Me hubiera encantado regresar. Pero bueno, la verdad es que quise pasar el domingo con mi familia, porque ya había pasado absolutamente todo el sábado en la convención de discos. Entonces, ya por eso no regresé. Lo que es maravilloso, por lo menos para mí, es que es una convención que la ponen todos los años y aparte la ponen dos veces al año. La siguiente convención creo que es en mayo del 2023. Entonces, muy probablemente vaya a regresar porque es algo que me encanta, ¿no? Así poder tomarme todo el día y estar de cacería de discos en un lugar como el Austin Record Convention es una cosa espectacular. Bueno, antes de irme les voy a enseñar, cuando llegas te dan este papel en el cual está como, pues sí, la guía de todas las mesas. Y si tú estás buscando un disco en particular, mandas un texto a este número y si alguno de los vendedores lo tiene, te contesta, te regresa el texto y te dicen qué mesa está. Y bueno, puedes usar este mapa para encontrar las mesas. De acuerdo a esto, dice que había 299 mesas. No había tantas, o bueno, a lo mejor físicamente sí había 299 mesas, pero no 299 vendedores, ¿no? Porque hay vendedores que ocupan 3, 4, 5 o 6 mesas, ¿no? Es una cosa maravillosa. Si tienen la oportunidad de ir a la convención de discos de Austin, de Austin Record Convention, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, si no vieron el video anterior, les platico que me topé con Ricardo Méndez del canal Envinil Hi-Fi. Me dio muchísimo gusto ver a otro YouTuber que se haya animado a ir a la convención. Es una convención muy famosa, te encuentras gente de todo el mundo. Y bueno, qué maravilla poder haber encontrado a un colega de YouTube. Y no solamente eso, sino un colega mexicano. Bueno, Ricardo, te mando un abrazo muy fuerte. Me dio muchísimo gusto haberme encontrado contigo en la convención de discos más grande de Estados Unidos. Pero bueno, nada, me despido. Espero que les haya gustado el video. Si es así, ya saben que se vale darle like. También se vale compartirlo. Y si aún no lo han hecho, se vale suscribirse al canal. Cuídense y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.